Saludos señoras y señores, bienvenidos a este espacio informativo como cada semana aquí en Canal Palma del Río para repasar los asuntos de la actualidad. Hoy vamos a hablarles del Pleno Municipal porque el concejal José Camaño pasa a ser concejal no adscrito, pasa del Grupo Municipal Socialista al que pertenecía hasta el concejal no adscrito. Él ha dado las razones en el Pleno, el PSOE no ha querido montar un circo en el Pleno, por lo menos eso deducimos de las palabras de su portavoz y daremos cuenta en nuestro informativo de este paso de José Camaño a ser concejal no adscrito. Hablaremos también de cómo Junta de Andalucía y Agricultores inician los pasos para crear la Interprofesional del Mundo de los Cítricos. Una Interprofesional andaluza, se ha reunido la Mesa Andaluza de Cítricos, una mesa donde también está presente la Asociación Cítrico La Palma Naranja de Palma del Río y también hemos conocido esta semana que ha habido una reunión en el seno del Ayuntamiento de Palma del Río donde Matilde Esteo se ha reunido con diversas cooperativas y empresas también citrícolas y han hablado sobre el sector y sobre lo que les depara la próxima campaña. Hablaremos también de la visita de Rosario Alarcón a la ciudad de Palma del Río y cómo se han inaugurado los nuevos bancos rojos del Espacio Joven de Palma del Río en el marco también de una campaña informativa sobre el teléfono para denunciar la situación de violencia de género, un teléfono gratuito y que no deja registro en la factura. El Colegio Salesianos, San Luis Rey de Palma del Río, ha finalizado su campamento Magone, un campamento dirigido a chavales, adolescentes y jóvenes donde han pasado unos días de divertimiento y ocio en las inmediaciones del colegio y también en salidas afuera, fundamentalmente a la piscina del Polideportivo Municipal y también a la playa y a Isla Mágica que han ido estos chavales. Contaremos un poco sobre este hecho y hablaremos también cómo el PSOE de Palma del Río ha hecho balance de la gestión socialista en estos seis primeros meses del año, un balance muy positivo también en base a esos tres millones de euros que llegan a Palma del Río gracias a la gestión socialista anterior y cómo se han conseguido esos fondos para revertir en el patrimonio histórico de Palma del Río. Hablaremos en sucesos de cómo ha caído la mayor banda de aluniceros del sur de España, una banda que había cometido tres robos en Palma del Río y que han participado numerosos efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional de numerosos pueblos. Ha habido registro domiciliario en más de 15 localizaciones. Hablaremos de cómo se ha desarrollado esta operación. Hablaremos de actividades acuáticas que llegan próximamente a Palma del Río como una actividad de piragua en el río para conocer la desembocadura del río Genil en el Guadalquivir y cómo se prepara ya el Grand Prix acuático que tendrá lugar en la Plaza Mayor de Andalucía el próximo 9 de agosto. Hablaremos del balonmano Ars de Palma del Río que ha firmado un acuerdo de filialidad con el balonmano Lauro de Lora del Río para formar también a este club, tener cantera y crecer ambos equipos. Y hablaremos también del campeonato provincial de pádel, el quinto que se celebró en Palma del Río en las instalaciones de pádel indoor La Naranja y donde numerosos deportistas se dieron cita en esa jornada donde colaboraba también tanto Diputación de Córdoba como el Ayuntamiento de la localidad. Para el cierre se han inaugurado esos conciertos a la luz de la luna, un ciclo de conciertos que pone en marcha el Ayuntamiento de Palma del Río con un compañero nuestro, David Tubío, y queremos también ofrecerles unas imágenes de ese concierto en la Plaza de Adolfo Suárez. Como ven, muchos asuntos que tratar durante los próximos minutos aquí en Canal Palma del Río en nuestro informativo, así que sean bienvenidos.